Ese 31 fue nefasto. El pueblito y todos nosotros quedamos por cuenta de la guerrilla. En el universo chirimero hay una gran deuda histórica. Yo soy la tercera generación que porta el sobrenombre de Chancaca. ¡Arrogaron la flauta! A esta chirimía le hace falta el diablo. Del monumento no solo se excluye la figura del diablo, sino que todos son hombres. Como si no existiéramos las mujeres chirimeras. Si usted ahorita escucha bambuco, revolución, la chirimía resiste, es porque se nos imprendió la rebeldía.